Hola mi gente, ¿cómo están? Les habla Carlos Rada y voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido mi historia. Yo soy licenciado en computación, egresado de la UCB, tengo después una especialidad que hice allí también unos años después, certificaciones, etc. Yo viví toda una carrera en el mundo de la ingeniería de sistemas, maravillosa, estaba especializado en el área de las redes y luego pasé como al área gerencial para el mundo del software. Básicamente eso es como un resumen de lo que yo estuve haciendo allí. A lo largo de esa carrera de verdad tuve oportunidad de viajar, tuve oportunidad de trabajar en grandes compañías, tuve oportunidad digamos de poderme comprar instrumentos que yo necesitaba para hacer esto que estoy haciendo hoy en día, los equipos, los instrumentos, los fui adquiriendo poco a poco con esto. Yo empiezo en la música muchísimo, desde siempre, desde niño, pero definitivamente al salir del liceo decido estudiar en la universidad central y bueno, graduarme y dedicarme al mundo de la computación. Básicamente si me preguntan por lo que todos muchachos querían en su momento, yo quería dinero, yo quería el poder crear el dinero y yo creía que eso era lo mejor que se podía hacer. Salir, graduarse de algo que la gente estuviese buscando por allí, que pagaran bien y empezar a trabajar. Y eso hice. Por otro lado, siempre estuve relacionado con la música. Yo estudié cuando tenía unos 17 años en la Yamaha, estudié unos años en la Yamaha, teclado. Entonces bueno, siempre era tecladista, empecé a secuenciar cosas hace tantos años atrás, en los años 90, algo así. Luego, bueno, después de terminar esta carrera, ya a principios de los años 2000, yo salgo a trabajar y empiezo a buscar a ver cómo podía yo de alguna manera retomar o buscar la manera de hacer algo en la música. Empiezo a estudiar canto con una primera profesora, después con otra, voy poco a poco. Conforme avanzaba mi carrera, pues yo seguía más o menos relacionado. Después sí me distancié un poco más de la música porque ya he empezado la carrera a brillar de alguna manera, la carrera era como ingeniero, empecé a viajar, empecé a salir, la cosa cambió mucho. También mejoraron los ingresos, entonces eso hizo que yo pudiera comprarme más equipos. Y ya por allí, como hace 8 o 9 años, yo empecé a estudiar, sí, yo creo que son 10 años aproximadamente, porque fue 2011, empiezo a estudiar en la Escuela Contemporánea de la Voz, empiezo a estudiar canto profesional y al mismo tiempo empiezo también a estudiar en el taller de Jazz de Caracas, que era una escuela hermana con ellos. En el taller se veían todo lo que eran los instrumentos dictados por los grandes maestros de Jazz de este país. Yo tuve oportunidad de conocer a casi todos los maestros jazzistas de este país. Llámense bateristas, llámense bajistas y llámense guitarristas. Así que genial tuve esa oportunidad. Y por supuesto en la Escuela de la Voz, al mando del maestro Alejandro Zavala, maestro de maestros maravilloso y todo su equipo de profesoras que estuvo allí, tuve oportunidad también de estudiar la parte del canto, fue genial, aprendí muchísimo, conocí también muchos artistas que iban porque ya había un estudio, entonces pasaban también artistas a cada rato por allí. Fue genial mi relación con el mundo del arte, empieza allí, en ese año 2010 que empiezo yo a conocer a estos artistas ya personalmente, hasta ese punto de allí hacia atrás, yo era un simple y amateur que lo que hacía era asistir a los conciertos y consumir lo que hacían los artistas. Yo empiezo a entender el mundo del arte, cuando empiezo a estudiar en el mundo del arte, empiezo a conocer cómo son las cosas y allí empiezo yo a cambiar el asunto, empiezo a entender cómo funciona. ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo empiezo yo a unir estas dos cosas? ¿Por qué yo termino produciendo? Bueno, porque yo fui poco a poco como buen ingeniero en sistema, empiezo a ver cómo se producía, yo quería grabar mi música, a mí me gustaba eso, yo había ido comprando cosas, empecé a hacer talleres también, que había mucho de producción, de mezcla, de masterización, todo eso, y empecé a trabajar en el mundo, entonces de eso, de lo conocí ingeniero en sonido, ingeniero de audio, productores, entonces empecé a trabajar con eso y me gustó mucho y agarré y me compré micrófonos y empecé poco a poco, iba comprando cosas, compré un mejor equipo, una mejor computadora, compré la interfaz, que era muy importante, compré unos audífonos famosos que están por acá, son los audífonos, los famosos AKG, súper importantes, recuerdo que esto me fue poco a poco entendiendo, yo como era ingeniero en sistema, me metí con el software y empecé a aprender cómo era el tema del software, me acuerdo que empecé con Pro Tools, hoy en día utilizo Studio One, porque me parece más sencillo, y bueno, básicamente, en resumen, yo termino entrando en una plataforma que estaban haciendo en ese momento, llamada Fiverr, y una persona de allí, por cierto, de la escuela, me la recomienda, yo me meto en esa plataforma, empiezo a poner allí todo lo que yo soy capaz de hacer, música en español, música, tal, 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 y cuál es mi sorpresa, que me empiezan a llamar, me empiezan a contratar, les empiezo a ajustar el trabajo, no fue nada fácil, trabajé primordialmente en idioma inglés, gracias al inglés, yo empiezo a trabajar en el mundo, porque hablaba inglés, si no hablabas inglés, olvídalo, yo tenía que hablar inglés, yo venía de hablar inglés, era completamente bilingüe, por culpa de mi carrera de computación, donde el que no hablaba inglés no existía, donde los talleres y cursos que a mí me mandaban hacer en Estados Unidos, eran 100% en inglés, donde todo venía en inglés, todo el material en inglés, y yo tenía que manejar el inglés a diario, correcto, entonces eso me ayudó muchísimo, luego más adelante, entre tantas producciones, me empezaron a pedir cosas en portugués, como yo había estado estudiando en la escuela de la voz, donde también se ven música, canto de toda Latinoamérica, genial, me gustó mucho la música de Brasil, terminé estudiando portugués, en el Instituto Cultural de Brasil y Venezuela, que los amo profundamente también, me gradué allí, y bueno, empecé a hacer producciones, y producciones, y producciones, hoy en día Brasil, es un porcentaje importante, es como el 15% de las producciones que he hecho, la mayor cantidad de producciones están hechas definitivamente en los Estados Unidos, supera el número 100, ok, son un 40% básicamente, es muchísimo, el trabajo que se ha hecho hoy ha sido maravilloso, he tenido colaborado, la oportunidad de haber estado colaborando con mucha gente, grandes cantantes que me han acompañado, instrumentistas también, ingenieros que me han ayudado a hacer también las mezclas, las masterizaciones de las cosas, entonces, básicamente, tengo ya como unos 7 años, 7 años aproximadamente, en Fiverr, ese ha sido mi foco principal, he terminado produciendo música para más de, ya son 37 países exactamente, saqué la cuenta, este, más de 300 producciones, mucho más, tendría que sacar la cuenta bien, y aquí en Venezuela, entro a trabajar, entro también a empezar, sigo haciendo talleres, también por el mundo de la interpretación, porque a mí, luego de graduado, allá en la escuela de la voz, yo terminé pensando, y terminé haciendo una tesis, que tardó por cierto, 3 años, de las cuales, no estuve los 3 años trabajando, pero si por lo menos año y medio, trabajando en el proyecto, de interpretación en el canto, era un taller de interpretación en el canto, esa es mi tesis, y esa tesis, yo la agarré, y la tuve que desarrollar en campo, con gente de verdad, verdad, aplicarle el detalle, y a ver qué pasaba con eso, y pudimos sacar allí, nuestras impresiones, pudimos ver como, como el grupo, de control que se utilizó, fue genial, y pasó maravilloso, y de hecho, se montó un musical, fue maravilloso, de verdad, que fue muy, muy útil, y bueno, como vengo con el tema de la interpretación, recientemente, he seguido estudiando, básicamente, actuación, que me encanta, he empezado a hacer talleres, con varios, con varios, una buena cantidad de maestros, me gusta mucho, descubrí a Meissner, que no lo había descubierto para mi tesis, en mi tesis había hablado de Peter Brooks, y de Stalich Ravsky, pero no conocía a Shekhov, no conocía a Meissner, ahora los conozco, son geniales, maravillosos como maestros, y por supuesto, esto ha hecho, que entonces yo haya enfilado, toda mi batería, hacia el mundo de la interpretación, en el canto, primero porque soy cantante de sesión, hago música, para gente que no sabe, cuál es mi nombre, gente que está en el mundo entero, y que necesita conectar, apenas escuche un jingle, político, se conecta, apenas escucho un jingle comercial, de una TV, se conecta, y esa voz que conecta eso, es la mía, y esa voz que es la mía, que conecta eso, tiene que de alguna manera conectarse, sin que tú sepas, ni siquiera quién soy yo, así que ha sido genial, trabajar con una suerte de, ghost producer, porque eso es lo que uno hace en Fiverr, o sea tú estás allí, pero no estás, eres un fantasma, o sea nadie, si saben quién es tu cuenta, dentro de Fiverr, pero en el mundo mundial, no conoces Carlos Rada, es difícil, en Venezuela, tengo una carrera genial, con el mundo del teatro, empecé a hacer música, para el teatro, y bueno ahí me ganaste un premio, de verdad he hecho, 25 horas de teatro, aquí en Venezuela la música, ha sido genial, y bueno eso es básicamente, el resumen de cómo llego yo acá, y hoy en día sigo trabajando con Fiverr, he trabajado directamente, haciendo producciones para gente, que me ha contratado, ha sido genial, comerciales también, directamente, para la música, para el teatro continúa, mientras hago esto, estoy haciendo la música, de una obra de teatro, este, he hecho música también, para televisión, cine, podcast, YouTube, mucha música para niños, mucha música para niños, ok, a nivel global, tengo grandes clientes en la India, grandes clientes en Brasil, grandes clientes en Estados Unidos, en Europa también, en Asia me han contratado, en Jordania me han contratado, en Emiratos Árabes Unidos, me han contratado, en Israel me han contratado, ha sido genial, de verdad, en Corea del Sur, ok, ha sido maravilloso el trabajo, y bueno, básicamente, casi que en toda América, y bueno, mira, yo estoy muy feliz, y quiero decirles, que a lo largo de todos estos años, la interpretación para mí, ha sido lo más importante, que aprendí del canto, es necesario conectar a la gente, tú puedes tener un gran guitarrista, un gran baterista, un gran bajista, un gran pianista, y pueden hacerlo bien, y son virtuosos, y créanme, que van a comer siempre, van a tener el trabajo siempre, no va a haber problema, pero si un cantante, no conecta al público, ese señor, esa señora, no existe, deja de existir, no tiene sentido, conectar significa, que le mueva la fibra al otro, que haga que el alma del otro vibre, llorando, sea por sexo, sea por alegría, sea por jocosidad, lo que sea, pero tú tienes que conectar a la gente cuando cantas, porque si no, no tiene sentido cantar, cantar no solamente es entonar, cantar es algo más, y eso es lo que he aprendido a lo largo de todos estos años, hoy en día, estoy ofreciendo un taller, que es Cantar para Conectar, que se los dejo también por acá, que forma parte, me ha acompañado desde que estuve estudiando, este, y, pues lo que he hecho es básicamente aplicarlo, con muchas más personas, he dado el taller en línea ya tres en tres ocasiones, he dado el taller en personas a innumerables personas y artistas, que les he estado dando básicamente la asesoría personalizada, he trabajado de vocal coach también para producciones, ha sido genial, y bueno, básicamente, la invitación ahorita es para hacer un taller presencial, donde vamos a tener la oportunidad de hacer un video, a mí me encanta, tener esa oportunidad de hacer un video, y que a ustedes les pueda quedar ese trabajo, y lo puedan tener para ustedes, o lo puedan poner si quieren en público, también es genial, y bueno, eso es todo lo que yo les quería decir, un ingeniero en sistemas que hace música, un músico que es ingeniero en sistemas, sigo trabajando también en mi carrera, por cierto, de consultor, obviamente, también trabajo en todo el mundo, de lo que tiene que ver con la música, con los arreglos, con la composición, tengo muchos cantautores, que han venido a mí a pedirme producciones, que tienen letra y le quieren la música, o que tienen todo listo, o que no tienen nada y necesitan todo, eso me ha funcionado, ha sido genial, ha sido maravilloso, así que bueno, nada, yo lo que quiero es invitarlos, a que se acerquen a esta plataforma, esto es el 26 de abril, todavía hay tiempo, así que con calma, pero sin pausa, pero sin prisa, por favor, regístrense, todavía hay unos cupos disponibles, vamos a tener todo el tema de bioseguridad, activo para poder hacer esto, y vamos a estar trabajando en una zona musa, que es maravilloso, que queda allí en Santa Dubijis, muy cerquita del Exceso Galma Plus, de Santa Dubijis, ahí casi para entrar a los palos grandes, muy cerca de la estación del metro, del Parque del Este, así que bueno, están todos cordialmente invitados, a Cantar para Conectar Workshop, vamos a podernos conocer, ustedes van a trabajar, ustedes van a hacer todas estas cosas, y lo que van a aprovechar, es todo esto que están viendo acá, porque yo he trasladado mi estudio, al sitio, para que podamos tener sonido profesional, y podamos tener video profesional, que lo va a estar a cargo, de la gente de zona musa, y eso va a ser tremenda experiencia, así que se los recomiendo, a todos Cantar para Conectar, 26 de abril, esta fue mi historia, nos vemos muy pronto, mi nombre es Carlos Rada, cualquier información que quieras, aquí abajo está, gracias.